La Ruda Montonera La Ruda Montonera La Ruda Montonera Cuentan de los antiagueños Que al verse ya derrotados Su jefe mandó tocar La zamba para animarlos Y en cuanto vibrar oyeron La música de sus pagos Volvieron caras Venciendo al ejército riojano Segunda Gravos antiagueños Dijo tabuada Venceron a muerte Vuelvan las caras Por la tierra querida Vemos la vida para triunfar Y hay nomás a la banda La vieja zamba Mandó tocar Y en el emprevero Se oyó esta zamba Llevando sus notas Ríos al alma Y el triunfo consiguieron Los antiagueños Y este cantar Cuál eterna memoria Zamba de Vargas Siempre será Y el triunfo consiguieron Gracias por ver el video.